Otro año que termina Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy haremos un repaso por las cosas más importantes que sucedieron este 2021 Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Sin más que agregar ¡Start! Fue creada la división Lucasfilm Games Por lo que ahora EA ya no era dueño de la exclusividad de los juegos de Star Wars y otros estudios Ahora podrán hacer juegos de la saga Como es el caso de Ubisoft Que ya está desarrollando un juego de mundo abierto basado en la franquicia Asimismo fue anunciado un juego de Indiana Jones Desarrollado por uno de los estudios de Xbox Después de mucho tiempo por fin, Xbox Live Gold se volvió gratis Aunque no del todo, pues únicamente fue liberado el juego en línea para juegos free to play Como el caso de Fortnite, Warzone y más recientemente el multijugador de Halo Infinite Tras el desastroso lanzamiento de Google Stadia Fue anunciado que cerraría su división encargada de crear juegos Y hasta el momento este proyecto de juegos por streaming no ha logrado el éxito que Google esperaba Fueron confirmados los protagonistas de la serie The Last of Us Pedro Pascal interpretará a Joel y Bella Ramsey a Ellie Aún esperamos el estreno de esta serie Aunque ya pudimos ver algunas imágenes PlayStation anunció un nuevo dispositivo VR Y a pesar de que aún no se ha mostrado mucho Se dice que este será algo impresionante Además se revelaron sus mandos Los cuales tienen funciones que resultan increíbles Epic Games continuaba creciendo su compañía y lugar en la industria Y en este mes compraron a Mediatonic Quienes son desarrolladores de Fall Guys El juego aún no ha regresado a la gloria Pero de la mano de Epic lo más probable es que en algún momento vuelva a crecer La compra de Bethesda por parte de Xbox por fin se completó Además se confirmó que los próximos juegos desarrollados por los estudios de Bethesda Ahora propiedad de Xbox serán exclusivos de la marca verde Empezando por Starfield que se lanzará el próximo año Durante este mes comenzaron las primeras pruebas para incluir xCloud en PC y iOS Y así facilitar el acceso a los juegos a mucha más gente En Xbox por fin se hizo totalmente gratis jugar a los títulos free to play Y es que con anterioridad debías contar con Xbox Live Gold para hacerlo Cosa que no pasaba en otras consolas Es por ello que después de una polémica con la subida de precio de Xbox Live Gold Decidieron hacer este cambio Fue confirmada la existencia de Battlefield Mobile Hasta el momento sabemos que saldrá en 2022 Y ya se ha filtrado gameplay Así que tendremos que esperar un poco más Por medio de rumores comenzó a circular que God of War se retrasaría a 2022 Y como sabemos resultó ser cierto De igual modo se rumoraba que Steam lanzaría una consola portátil Que correría juegos de PC Y se confirmó hace unos meses Fue anunciado que la operación 7 y 8 serían las últimas de Year 5 Y a fin de año el nuevo contenido dejaría de llegar Fue anunciada una versión móvil de Valorant De la cual hasta el momento no tenemos mucha información En este mes fue L3 Y tuvimos anuncios de muchos juegos como Starfield Avatar Forza Horizon 5 Halo Infinite Y mucho más Aproximadamente en este mes Comenzó el caos con Abandoned Actualmente el estudio No ha dado nueva información del juego En este mes Sony se dedicó a comprar varios estudios Para mejorar estratégicamente las islas de Playstation La consola portátil de Steam Llamada Steam Deck Capaz de correr juegos de PC Finalmente fue anunciada Supuestamente salió en diciembre del 2021 Pero tuvo que retrasarse Fue anunciado que la clásica saga de fútbol Llamada PES Cambiaría de nombre Ahora se llamaría E-Football Y sería Free to Play Durante este mes El servicio de juego en la nube Llamado Xcloud Por fin llegó a PC Lo cual siguió aumentando las posibilidades Para jugar juegos de Xbox en cualquier lado Durante todo el año Había rumores acerca del nuevo Call of Duty Incluso se pensaba que podría cancelarse Pero finalmente en este mes Se confirmó su existencia Además de su nombre Que como sabemos Se trató de Call of Duty Vanguard En este mes Se confirmó la lamentable noticia De que Tommy11 había fallecido Este niño conmovió al mundo Con su sueño de ser un gran youtuber En su canal solía jugar Minecraft y Roblox Y gracias a la unión de la gente Logró llegar al millón de suscriptores Y posteriormente a su partida Su canal llegó a 10 millones Su placa fue un homenaje póstumo Y nos demostró las cosas buenas Que puede lograr el internet En este mes Por fin fue revelada La existencia de plantas contra zombies 3 Aún no se sabe Cuando llegará este juego Pero ya sabemos Que está en desarrollo Durante un evento de Playstation Fueron anunciados Marvel Spider-Man 2 Y un nuevo juego de Wolverine Ambos desarrollados Por Insomniac Games Además vimos el primer trailer Del nuevo God of War Y se confirmó Que si llevará por nombre Ragnarok Se anunció Una nueva película animada De Super Mario Bros Entre su elenco Se encuentra gente de gran calibre Como Chris Pratt Anya Taylor-Joy Y Jack Black Fue mostrado un nuevo trailer Con gameplay de Bayonetta 3 Y se anunció Que será lanzado en 2022 Por lo que los fans Están emocionados Después de varios años De agregar personajes A Super Smash Bros Fue anunciado el último Y se trató Del icónico Sora Personaje extraído De los juegos De Kingdom Hearts Finalmente Después de muchos rumores Fue confirmada GTA T Trilogy Definitive Edition Aunque como sabemos Estos remasters No resultaron Como esperábamos Lamentablemente Fue anunciado El retraso De Elden Ring Lo bueno es que Ahora solo faltan Dos meses Para su lanzamiento Pues saldrá A finales de Febrero En este mes Finalmente Spider-Man llegó A Marvel Avengers En exclusiva Para Playstation Aunque esto No ha logrado Que el juego Se gane el cariño De los fans Llegó uno de los personajes Más esperados A Fortnite Y obviamente Estamos hablando De Naruto Y varios personajes Más del anime En el último mes Del año Y después de mucho Tiempo de espera Fue lanzado Halo Infinite Y logró cumplir Con las expectativas De la mayoría Tanto en el apartado Multijugador Como su campaña También en este mes Terminó el capítulo 2 De Fortnite Y dio inicio El capítulo 3 Llegó acompañado De muchas novedades Entre ellas Finalmente La llegada De Spider-Man Al juego Tuvimos los Game Awards Con algunos anuncios Épicos Como un juego De Wonder Woman Gameplay De Hellblade 2 Alan Wake 2 El primer trailer De Sonic 2 Llegó un nuevo DLC De GTA 5 Online Con Doctor Dre Y el regreso De Franklin Este año Lo iniciamos Con aproximadamente 15 suscriptores Y hoy somos Más de 300 Espero continúen Aquí en 2022 Se vienen cambios Para bien En el canal Les deseamos Un próspero año nuevo Game over Nos vemos En la próxima